Mexicano Gloria Vuelvo Bando Más Shambon Trabajo Bienvenidos a esta cerca En ... Los Sechur Enmiro de esta feria Trabajo Es una ciencia activa, desarrollando proyectos y al final con el propio alumnado, con la gente investigada. La actualidad más importante, aprender y investigar, es aprender los pacientes del público. Tiene 26 años. El Instituto. Cuando estudiaba, empecé a estudiar profesores, que me he matado, a ver el científico. La física que viene, si el profesorado, se ha hecho ir buscando el pintado hacia el lugar. En el principio no lo he pensado, no lo he pensado, no lo he pensado. ¿Por qué tenéis que pensar? ¿Por qué tenéis que pensar? ¿Por qué tenéis que pensar? Es una buena forma de enseñar el trabajo que hace incluyente al día de hoy. El Instituto. El Instituto. Gracias por ver el video.